Tenemos a un profesional en la casa, así él es, él es Peter Lee, stylist, nos acompaña en esta mañana, buenos días. Hola mi amor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sara, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Qué bueno mi amor tenerte por acá, tú nos vas a ayudar en esta mañana, este viernes, a conocer un poquito sobre cómo usar de manera correcta esas chaquetas, esas bolsas, esas blusas, perdón, que son interesantes, por supuesto, las minifaldas extravagantes, pero no dejar de lucir fashion y divinas. Así es. Sí, mira, este tema me encanta porque en el tiempo que llevo trabajando de estos mis clientas siempre le tienen miedo a algunas piezas. A veces voy a su closet y veo piezas con etiquetas bellísimas y les pregunto, oye, ¿por qué no se las han puesto? Y es porque le tienen miedo. ¿Qué pasa? La compren en un momento de impulso y después no saben cómo combinarla porque son un poco difíciles. Y chicas como del espectáculo con ustedes, están con cosas súper locas, pero ellas son chicas del día a día que se visten con este tipo de ropa solamente para fines de semana, les cuesta un poquito más. Claro. Háblame entonces, ¿cómo podríamos hacer? ¿Sabes qué? Eso pasa muchísimo. Ayer justo lo estábamos hablando, ¿te acuerdas? Exacto. Y pasa que en efecto, como tú lo mencionas, compramos impulsivamente, está bien. Si yo tengo una falda que es de flores, porque suele pasar, y como es de flores, tú dices, wow, me la voy a poner una vez con esto porque yo me la pongo seguida otro día y me van a decir que esa fue la que usé ayer. Ahora, ¿cuánto tiempo? Yo creo que una pieza tú la puedes volver a usar varias veces, ¿no? Debería ser un problema, pero uno guarda como un cierto tiempo para que la gente un poquito se lo olvide, no sé. Háblame, ¿cómo hacemos con eso? Claro, mira. Eso pasa mucho. Cuando estoy visitando los clósetes, me doy cuenta que me dicen, no, este pantalón va con esa blusa. Y yo les digo, ¿pero por qué vas con esa blusa? Es que la compran y tienen como una combinación predeterminada porque la están confiando, la están emulando de alguna cuenta de Instagram o de alguna revista, pero hay muchísimas más posibilidades. Claro. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar entonces cuando queremos armar esos outfits que tú nos estás mostrando? Porque como bien lo dices, a veces hasta las mismas tiendas te colocan ya la combinación y tú te la llevas así, te quedas con esa idea como lo acabas de mencionar. Sin embargo, ¿cómo podemos ir creando eso? ¿Qué es lo que debemos ver importante para irlo creando? Mira, lo básico para chicas del día a día que están empezando o están tratando de atreverse a ponerse cosas diferentes es guardar los balances. Yo siempre digo que en una novela siempre hay una protagonista, ¿cierto? Sí. Correcto. Entonces tratar de que esa pieza que es un poco más extravagante sea la protagonista y combinarla con otras que ya tienes en tu clóset y te sientes un poco más familiarizado. Si quieres empezamos con las mil faldas. ¡Belleza! ¡Vamos entonces! Mira, tengo una que no sé por qué creo que le va a gustar a Sara. A ver. ¡Ay no! A mí me encanta. ¡Y a Karol también! ¡A mí me encanta! Oye, y para bailar eso es fantástico. Oye, justo pedí por Amazon algo similar. ¿Verdad? Es que, ¿sabes? Es eso, nos gusta como que... Vamos a hacer la combinación juntos y la subimos, ¿vale? ¡Perfecto! Cuando te traemos la combinación juntos... ¡Buenísimo! Dale. Vale, mira, con esta, esta es una falda que se encuentra fácilmente en tiendas de fast fashion. ¿Cuáles son las tiendas de fast fashion? Son las tiendas que se inspiran muy rápido en las pasarelas de los diseñadores muy famosos. Exacto. Si te las traen muy rápido, aquí ya hay como dos o tres, como tres marcas que las traen rápido. Las clientas siempre las ven y les gusta, pero no se atreven. Le toman fotos, me las mandan y no se sienten cómodas para comprarlas. Y yo creo que con esta cuarentena nos hemos dado cuenta que hay que perder el miedo y hay que hacer las cosas para ella porque es un costado. Exactamente. Así mismo es. Ahí hacen las cosas. Entonces, las podemos combinar con otras piezas, como dije ahorita, que tenemos en casa. Por ejemplo, una camisa de denim, una camisa de denim como esta, tú la ves sencilla, la has usado y es como esta, Sara, probablemente te la han visto puesta por dentro de un jeans. Pero si las acortas por atrás, las agarras, le subes un poquito más las mangas y le pones una falda como esta, ya cambia. Mira, nunca hubiese pensado en ponerme una falda así con una camisa de jeans y se ve espectacular. Uno siempre piensa en la blusa negra o blanca. Exacto. O blanca. Y entonces, ahí vas haciendo el balance de esto que es un poco locochón con esta blusa que ya te sientes más con confianza. Exactamente. Ok, belleza, me gusta. Entonces, esa es como una opción. Y esta que me recordó más a Carolina, esta es una palcada. Bueno, también me encanta. Yo recuerdo que tenemos gustos similares. Esta también es una palca que por lo general les da miedo a las chicas a la hora de saber con qué más se la ponen. Y también podría funcionar con unas. Mira cómo queda con esta. Divino. Me encanta. Todavía esta me gusta muchísimo más. O también pueden hacer otra cosa. Exacto. También pueden hacer otra cosa. La clásica camisa blanca de corte de hombre pero por fin de mujer que todas las chicas deben tener en su clóset. Sí, sí. Las ven para algo si me sale una entrevista de trabajo o si voy a una reunión más formal con clientes. Por lo menos ustedes que se arruinen con muchos clientes. Las ven como para esas ocasiones. Pero por qué no combinar una pieza tan formal como una camisa blanca básica con una minifalda como un poquito más roja. Exacto, me gusta. ¿Ves? Hacer esos contrastes. Hacer contrastes. Y con esa falta quedan bonitas las botas, Peter, también, ¿no? También las botas, también las botas. Nada más tienes que, las botas hay que como que aguas por las estaturas. Eso es lo que te iba a preguntar. Eso es lo que te iba a preguntar. Si botas altas, más bajas, pero todo va a depender del largo de tus piernas y de tu tamaño. Exacto. Por lo menos entre ustedes dos, Carolina, yo me atrevería a ponerte a ti que te recuerdo un poco más alta, te recuerdo alta, de una buena estatura. Yo te podría poner un botín, un botín bajo o un botín medio. Porque todavía hay, y te pongo una espalda muy corta porque todavía tengo piernas para enseñar. Claro. En el caso de Sara, yo compré una bota, una bota súper alta, una bota súper alta y trataría que la bota fuese de colores claros para que te alarguen más las piernas. Para verme altísima, altísima. Claro, una bota súper alta, pero en este color nude, en estos colores camels, a Sara se le veía brutal. Divino. Voy por esas nude. Mira que no tengo botas nude, me gusta. Y bueno, ahorita es la oportunidad de comprarla porque visualmente te va a alargar, no te va a chicar. Amadina me la va a prestar. Amadina, cuánto calza? Espérate, Peter, que aquí la productora dice que ya tiene. Ay, yo entro. Amadina tiene, pero... Bueno, es la próxima que las traiga y hacemos combinaciones con esa bota. Exacto. Me encanta, divino. Y yo tengo una falcilla, así que te la puedo prestar. Súper, yo la tengo en negra. Ahorita, ahorita vamos con las blusas. Vamos a ver. Las blusas también, hay blusas ahorita muy, muy locas, que antes en Paramá no teníamos, no las conseguíamos tan fáciles porque no teníamos estas tiendas, pero ahorita las tenemos. Una blusa como esta también me recuerda facilito a Sara Bello. Sí, que le encanta un brillo. Como buena reina de carnaval. Le encanta una pluma. Entonces, estas son de las blusas que tú te las compras para la fiesta de Navidad del trabajo. Exacto. Pero si no la usas más, queda ahí guardada. No te la pones más nunca. ¿Te imaginas? Cuando te invitan a una discoteca, piensas, ay, me la pongo como un jeans. A mí no me gusta combinar piezas tan fuertes con estas y como quien dice, degradarla con una pieza tan básica como un jeans. Porque es como lo mismo, es lo que uno siempre piensa. Claro. A mí me gustaría intentarlo con un pantalón o con un jeans, probablemente blanco. Claro, cambia. Uh, otra cosa. Cambia. Ve, tiene una onda como futurista. Exacto. Como una onda más cool. Y si lo quieres, y si, esto es como si vas a una discoteca, pero si vas a una, a una celebración entre amigas, algo más chiste, te lo imaginas como un palazo blanco. Exacto. Pero mira, un short blanco también y unos tacones, creo, ¿no? Claro, claro, con un short. Para ti me encantaría o con un palazo o con un short blanco. Yo amo los palazos. El pantalón palazo, recordemos que no es el basta elefante. El pantalón palazo viene ancho desde arriba prácticamente. Arriba, correcto. Y cae rectecito cuadrado. Esos son perfectos para chicas bajas como tú, Sara. Exacto. Yo tengo de esos mil, me encanta, es mi favorito. ¿Por qué? Porque los puedes truquear. El pantalón palazo puede ser súper largo para ti y abajo lo truqueas con unos zancos increíbles y nadie sabe qué hay abajo. Totalmente, Peter, cuando yo me los pongo, cuando yo me los pongo, mido un 80. ¿Ves? ¿Ves? Esto es lo máximo. Este tipo de blusa con brillo. Esta es la que te iba a preguntar. Qué hermosa. Este es caro. Uf, está bella. Con falda. Peter, explícanos con faldas de vuelo. Explícanos con esta blusa. Si haces una, si haces algo en la noche, el DJ yo siempre lo recomiendo para la noche. Pueden haber su par de excepciones para ustedes que hacen un trabajo del espectáculo. O moda. Pero yo, yo recomendaría, esta sí que es un poquito corta, yo la recomendaría con un sostén color piel y probablemente con un pantalón súper alto. Ok. Para no mostrar mucha pancita y demás, ¿no? Pero, ok. Con cuidado. Esta blusa, si ven, es bastante transparente. Sí. Cuando usamos piezas, es lo que yo trato de sugerir. Cuando usamos piezas un poco reveladoras, tratemos de, con las otras piezas de abajo, equilibrar un poco. Ser más conservadora. Para no partarnos de la línea. No, si es importante mencionarlo. Claro, porque en el balance está todo. O sea, si me pongo negro, estoy acabada, pues. Así que, blusas súper llamativas, evitemos los jeans porque es lo mismo. Vale. Ok, perfecto. Me gusta, me gusta. Ahora vamos con otra pieza que a mí me encanta y hay que tener muchas. Porque te varía. Ahorita en Panamá se pueden usar porque vas a un mall, tiene el aire acondicionado, baja el cine, los trabajos. Exacto. Y también es una pieza que te puede ayudar. Las chicas cuando están a luz o suben un poquito de peso, siempre tienen como, o sea, les cuesta acostumbrarse quizás a un busto más grande. Ok. Entonces, como que te vas como acostumbrando. O también cuando ganas peso, te va saliendo un poquito de rollitos en esta área. Exacto. Y acá atrás también. Claro, entonces a veces tienes vestidos, no los tengo aquí a mano, pero blusas como, perdón, chaquetas como estas, se las ponen a un vestido y ya te, como quien dice, te oculta un poquito aquí. Esa chaqueta era hermosa. Peter, yo te voy a tener que llevar de shopping la próxima vez que yo salga. Divina esa chaqueta. A la orden. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, un trapo y vamos a ir subiendo las cositas que nos van gustando. Perfecto, me parece. Qué divina esa chaqueta. O sea, chaquetas, no le tengamos miedo. No le tengamos miedo a ponernos. Lo que tenemos que cuidar con chaquetas fuertes como esta, esta también me parece una chaqueta fuerte. Me gusta ese color. Que la pieza de abajo, o las piezas de abajo, sean un poco más básicas. Ahí sí me gustaría básico, para que llame solamente la atención. Y también aguas, ojo, con los accesorios. Porque una chaqueta como esta, con tantos colores, con textura, tiene metálico en el cipre. Si le pones muchos accesorios, ahí es donde la mujer se enchachera muy fácilmente. Exacto, parece un arbolito. Y ya, dejas de verte, exacto, dejas de verte fina y empiezas a verte como enchacherada. Exacto. Mira, esa chaqueta yo me la pondría con un jean básico, con una blusa de estas blancas básicos, con unos aretes de perla y la chaqueta. Y unos buenos zapatos de colores también, que vaya de acorde con la chaqueta. Esa sería mi combinación. Con un vestidito blanco. Tú te la pondrías con un vestidito blanco. O con una mini de cuero también, así, no sé, o grisa negra. Sí, quedaría bonito. Mira, para, como lo estás diciendo Carolina, para ti me gustaría ese, el que yo llamo el top model look. Que es básico, cuando los modelos van a hacer bookings o van a hacer fotos, ya se visten de una forma súper básica. Porque están aburridas de vestir. Y cuál es el uniforme, un taco altísimo, el taco más alto que tendrás y más bello. Un jeans skinny o straight, correcto. Y una básica blanda. Y una básica blanda. Imagínate que tú estés haciendo mandados todo el día, estés a la universidad, pero en la noche tienes como un date. O tienes algo con unas amigas, te tiras esta chaqueta y llama la atención. Exactamente. Ustedes las chicas, cuando se reúnen, cuando van llegando, oye mi amor, cómo están esos aretes espectaculares, esa blusa espectacular. Esta chaqueta es la que va a llamar la atención. Totalmente. Totalmente. Me encantó. Y la crema me encanta muchísimo. Hay que perderle el miedo. Me gusta. ¿Tienes algo más, Peter, para compartir con nosotros? Vemos ahí bastantes modelos. Sí, tengo algo más. Me gustaría decirle, muchas personas me están preguntando ahorita, en este tiempo que estamos todos en la casa, qué hacer o consejos prácticos para ordenar el clóset. Y tengo unos tres súper sencillos. Hay que hacer como quien dice un profilaxi en el clóset. Hay que revisar todas las piezas. Traten de conseguir tres cajas. En las casas siempre tenemos de estas cajas de plástico que vienen con tapas. O puede ser una caja de cartón o bolsa. Y en una, vamos a hacer tres. En una vamos a poner ropa para arreglar. Hay muchas ropas que nos quedan bien, pero la podemos transformar. Porque estamos aburridos. Como decía Sara, cuidamos las piezas para que no nos estén viendo tanto en Instagram. Exacto. Entonces, un pantalón que te queda muy bien, probablemente lo puedes cortar. Una camisa que te queda muy bien, le puedes cortar las malas. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Probándotela, viéndotela en el espejo. Y te queda bien, pero le quieres dar como un giro. La pones en la bolsa de arreglar. Luego vas a poner otra bolsa que va a ser de regalar. Hay ropa que porque subiste o bajaste el peso. O porque sencillamente ya no eres tú. Ya no las quedas en tu clóset. Es el momento para ponerla en la bolsa a regalar. Y hay otra ropa que por el tiempo. O por manchas. O porque se va deteriorando. Ya hay que sacarla. Y la vas a hacer otra para tirar. A mí me pasa eso, Peter. Y me encantaría que pudiéramos hacer. Por ejemplo, cuando compras un detergente o un suavizante de mala calidad. Que te mancha la ropa. Que te queda como una manchita de grasa. No sé qué hacer porque las piezas son divinas. Pero me quedo con eso. Deberíamos hacer como una charlita. Vamos a hacerlo. Y ahí hay un consejo súper importante. Hay algunos suavizantes que manchan. Pero depende de la lavadora. Porque hay lavadoras un poco más modernas. Que tienen una lavetita. Que ahí echas el suavizante. Y es cuando cae la ropa. Ya va como diluido. Entonces no te la manchas. Pero están las otras que son las más viejitas. Que tú las echas en medio. Que tienen como un tubito. Que las echas en medio. Y él no la deja disuelta. Entonces la ropa que está arriba. Te la mancha con un choro. Entonces los que tenemos. La lavadora viejita. Tenemos que echarlo ya disuelto. La cantidad. La cantidad que le vamos a echar de suavizante. En aproximadamente un litro de agua. Y no te la vamos a echar. O si no agarrar y aprovechar eso. Que si se manchó. Hacemos diseños así. Manchados por todo el pantalón divino. Que ahorita está muy de moda. Que está de moda. Lo que pasa es que no sabemos cómo nos quedará. Pero sería chévere. Una locura. El tie-dye es una locura. Sí. Yo justo. Es la cual. Yo justo pedí mi kit. En estos días también. Por Amazon. Porque la verdad. ¿Pediste qué? Mi kit. ¿En serio? Sí. Para diseñar. Y también en las farmacias consiguen las gatitas. Que son los colores de los tintes. Hay agua fría. Hay agua caliente. En Instagram y YouTube hay muchísimos tutoriales para cambiar la ropa. Lo que hay que hacer y ahorita, que no lo hacemos porque no tenemos tiempo, pero ahorita tenemos tiempo es probarnos la ropa, vernos al espejo y echar rienda suelta a la imaginación. No sabía que había. No sabía que había. Me encantado. Yo me imagino que tienen que estar los televidentes súper contentos. Tomando los anotados. Sí. Peter, gracias, gracias por habernos acompañado aquí en Mujer, excelente los tips que nos has dado. Oye, sería buenísimo coordinar a una próxima. Sí, Peter, nos encantaste. Gracias a ustedes por invitarme. A ti, gracias. Cuídate mucho. Chao. Me saludan a Pablo. Claro que sí, aquí está escuchando. Acá estoy, lo que pasa es que yo no tengo pala, entonces no puedo... Podía meter, pero saludo, hermano. Cropo, esas gestos cortitas aquí. Bueno, la próxima lo conversamos y vemos. Ay, Dios mío. Oye, sí, podemos hacer... Peter, podemos tener un segmento también para hombres, ¿por qué no? Claro, sería bueno. Claro, claro, claro. Aquí hay muy bien. Los hombres ahorita están tratando de sacarse esos tabús que hay. Ajá, perfecto. Vamos a empezar con los hombres y el color rosado. Amo el color rosado, yo estoy. La próxima. A Bárcenas es uno, les encanta, oye, divino. Cuídese. Ya así con besos. ¿Cómo le gusta un rosado? A mí me gusta mucho el rosado.